Hoy en Te lo resumo ha sido más, la trilogía de Base Runner o el corredor del laberinto. Esta es la historia de Thomas, un niñato que una mañana se despierta en una jaula y cuando la abre se encuentra con otro montón de niñatos que viven en ese predio rodeado por muros altísimos. Estos pibes viven ahí hace como 3 años y comen lo que cultivan y se divierten prendiendo fuego, tomando alcohol, cagándose a piñas y supongo que masturbándose mucho. Mucho, mucho. Este grupete tiene dos cosas en común, son todos chabones y nadie se acuerda de nada anterior a aparecer ahí en la jaula, nada, no se acuerdan de nada. La cosa es que Thomas va a ir conociendo este hermoso grupete de personajes secundarios y ellos son, el de Sense8 como el líder, el de Black Mirror como el matón, el de Game of Thrones como el buen tipo, Mino como el corredor experimentado que además es un obsesivo que hizo una maqueta de todo el laberinto, Chuck como el símbolo de ternura de la película que talló un muñequito para regalárselo a los padres que los re extrañan. Ah, re tierno Chuck, ojalá no se muera. Y los demás, como los que nunca sabremos un nombre pero que seguramente son los peluqueros del grupo porque se los ve a todos muy prolijos. Todo parecía marchar bien en este bonito predio con olor a huevos, pero en realidad no marcha tan bien porque todos los días, a la mañana, se abren unos portones que dan a un laberinto y parece que el laberinto da a una salida. Un grupo selecto de niñatos llamados Los Corredores se meten en los laberintos a buscar la salida, pero tienen que volver antes que anochezca porque cuando anochece se cierran los portones y nadie, nunca, jamás sobrevivió al laberinto de noche porque de noche salen los bicharracos estos. Que además de matarte te pueden picar y generarte una infección que te convierte en zombie, como le pasa a este muchacho. Y además de convertirte en zombie te hace recordar cosas del pasado. La cosa es que una noche Mino, el corredor más corredor del grupo de corredores, está por quedar dentro del laberinto por salvar a Sense8, que lo picaron. Pero ahí Thomas se meten en el laberinto a ayudar y quedan los dos encerrados. Y uno supone que morirán porque como dije antes, nadie, nunca, jamás sobrevivió al laberinto de noche. Pero, 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 hay que hacerle caso a las chicas. Nunca hay que perder la fe. Y si, las chicas tienen razón, porque él es el protagonista y el protagonista no muere. Todo lo contrario, vive. Vive algo que jamás había pasado. No puedo creerlo, Tenchicam, eso jamás había pasado. Y no solo vive, sino que mata a uno de los bicharracos. Jamás había pasado. Y no solo mata a uno de los bicharracos, sino que le saca un coso de metal que tenía en el cuerpo. Había pasado. Ahí Thomas, Mino y Sense8 vuelven triunfantes y están todos re felices, pero Black Mirror desconfía. Y si, es para sospechar, estuvieron tres años sin avanzar, un solo casillero, y cae Thomas y avanza medio tablero. Es raro. A mí también me pareció mentira. Igual no hay tiempo para cuestionarse nada porque llega un nuevo integrante, que en realidad es una nueva integranta. Teresa, la primera chica del grupo, y cae con una nota que dice que ya no va a llegar más nadie, y también cae con unas inyecciones que se la ponen a Sense8 y él se cura y también tiene recuerdos. Sí, le echa la culpa de todo a Thomas y dice que él es el responsable de que estén ahí. Igual tampoco hay tiempo para echarse las culpas porque se abren varios portones y empiezan a salir los bicharracos y empiezan a matar a todos los personajes que no tienen nombre. Así que, al ataque. El único importante que muere es Sense8. Entonces Thomas inyecta una pata de los bichos para recordar, y recuerda que tanto él y Teresa laburaban para la empresa que los metió ahí adentro. Entonces Black Mirror dice, ¡Basta! Se terminó. Hasta antes de que llegaran estos dos estábamos re bien y re felices, prendiendo juego cosas y masturbándonos. Yo digo que los matemos. Pero Thomas les dice, ¡Es una locura Black Mirror! Yo creo que con este artilugio nos podemos escapar. Los que están conmigo, síganme que no los voy a defraudar. Los que se quieren quedar acá masturbándose, síganme a mí, dice Black Mirror. Entonces los personajes que tienen nombre y un par más se van con Thomas que, a pesar de estar ahí hace tres días, sabe perfectamente el recorrido del laberinto y sabe usar el artilugio que en realidad es una llave para abrir una puerta. Así llegan a un laboratorio donde están todos muertos y hay un video de una señora rubia que les dice, El mundo se fue a la mierda por culpa del calentamiento global y de un virus. Por eso nos encerramos ahí tres años para entrenarlos, porque son especiales y son inmunes al virus y nos sirven para buscar la cura. Aunque no tan especiales porque tardaron mucho en superar la prueba. Por eso en los últimos tres días le dimos una mano porque si no esto no se terminaba más. Y se preguntarán por qué si son inmunes y sirven para encontrar la cura. ¿Los encerramos en un laberinto con arañas robots gigantes? ¿O por qué les borramos la memoria? Pues esas son preguntas que jamás encontrarán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Y después, ¡pumba! Se mete un corchazo y muere. Y después se abre una puerta nueva y la muchachada estaba por salir cuando de repente, sí, aparece Black Mirror, que no se entiende cómo llegó ahí porque no sabía el recorrido del laberinto y además las puertas se fueron cerrando y además estaba lleno de bicharracos. Pero bueno, llegó. Y les dice a los piditos que lo mejor es que se queden y masturbarse en grupo. No nos quedamos nada, le dice Thomas. Entonces, ¡pumba! Black Mirror le tira un tiro. Y Mino le tira un lanzazo a Black Mirror. Y Black Mirror muere. Y bueno, la muchacha ya puede salir en paz. ¡No! ¡No, Jack! ¡Me cago en todo! ¡Te odio, Black Mirror! Y más te vale, Thomas, que le des ese muñequito a los padres de Chaco, si no te mato. Te juro que lo mato a machetazo. Y Chuck muere. Adiós, Chuck. Siempre te recordaremos por ser el símbolo de ternura de esta película y motor para que el protagonista cumpla sus objetivos, igual que Roo en los Juegos del Hambre. Y si no vieron los Juegos del Hambre, les dejo el resumen acá arriba, el de los Juegos del Hambre. Así, nuestro grupete favorito se va en un helicóptero y la cosa sigue en Maze Runner 2, la venganza de los laberintos. Nuestro grupete de protagonistas son llevados a unas instalaciones donde hay otros sobrevivientes de otros laberintos. Este lugar está liderado por el gran Litterfinger, que le dicen los pides. Tranca, amiguitos, nosotros somos buenos, los malos son los que los encerraron en el laberinto. Confíen en mí. Pero Tomás vio que hay mostrón y sabe que este tipo no es de confianza. Entonces se pone a investigar y descubre que hay un montón de pibitos colgados, como en suspensión, para encontrar la cura del virus zombie. Y también descubre que esa gente y los del laberinto son el mismo grupo de personas y son todos malos. Entonces toma, le dice a sus amigos. Amigos, amigos, rajemos de este lugar porque nos van a colgar de las pelotas. Así, empiezan a escaparse corriendo de ese lugar que es muy laberíntico. Porque claro, la saga se sigue llamando Maze Runner. Tiene que haber gente corriendo y laberintos. En un momento casi que los atrapan, pero Mino piensa. Cierto que soy oriental, seguramente sé artes marciales. Y sí, saben. Se escapan del laboratorio ese y a partir de acá, lo único que van a hacer toda la película es escaparse de lugares laberínticos. Se escapan de un zombie en una fábrica laberíntica, se escapan de Littlefinger en otra fábrica laberíntica, se escapan de otros zombies de unas cloacas laberínticas, se escapan de más zombies en un edificio derrumbado y laberíntico, y en el camino conocen a un montón de amigos nuevos y casi todos conocidos de otras series o películas. A saber, la de Game Mostrons, la de Alita, el gran Gustavo Fring y Aris, que yo no lo conozco de ningún lado. La cosa es que caminando, corriendo y laberinteando, el grupete llega con una resistencia liderada por esta mina que si le ven cara conocida es porque vieron El Conjuro. Y si no le den cara conocida es porque no vieron El Conjuro, así que les dejo el resumen acá arriba. Y el marido también es un actor conocidísimo que me costó un huevo adivinar quién era porque, bueno, acá tiene barba y normalmente no tiene barba. Pero al final lo saqué y me pregunto si ustedes también pueden sacarlo. Una pista. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial y en una cárcel para condenados a muerte. Si saben quién es, escríbanlo en los comentarios con una mano. Y con la otra mano, suscríbanse y metan una likeada al video. Y con la otra mano, agárren en el celular y siganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Sigo. La buena noticia es que la señora Conjuro encontró la cura para el virus zombie usando la sangre de Thomas. La mala noticia es que cayó Littlefinger y los militares y cayeron y empezaron a los tiros. ¡Pah! 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 Afortunadamente nuestros protagonistas tienen de su lado el poder del justo, justo, justo. Porque en un momento los rebeldes los iban a matar pero justo, 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 uno de ellos lo conocía a Alice. En otro momento Thomas se iba a inmolar para explotar toda la mierda pero justo, justo, justo cae Gustavo Fring para salvarlo. Y en otro momento Littlefinger iba a ejecutar a Thomas pero justo, 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 Alita lo salva. Todo muy justo, justo, justo. Los malos se terminan llevando a Teresa y a Mino y el actor que es muy conocido pero acá tiene barba le dice a los sobrevivientes Vayámonos a la mierda que van a volver. No, dice Thomas, yo no me voy un carajo. Estoy cansado de huir. Hay que ir a buscarlos y cagarlos a piñas a todos. Entonces la cosa sigue y termina en Mice Runner 3. Ahora es personal. La película empieza con un atraco un tren donde está Mino y donde abusan del poder del justo, justo, justo. Gustavo Fring y Alita que están en un auto le meten tiros al tren mientras que Thomas y el barbeta se suben al tren y le ponen unos explosivos en unión de dos vagones para separarlos del resto. El explosivo explota y el vagón para, justo, justo, justo donde está el de Game of Thrones para abrir la puerta. A Gustavo Fring y Alita los persiguen la nave y los atrapan y los milicos se paran, justo, justo, justo donde está una de las puertas trampa. El otro grupete está abriendo el vagón y cae más milicos pero justo, 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 cae Gustavo Fring con la nave para llevarse el vagón y se lo llevan. Pero lo peor de todo este asunto es que en ese vagón no estaba Mino. Había otros personajes, entre ellos Aris que claramente no estaba ni en los planes rescatarlo a él. Cuestión que Thomas y la banda viajan a la ciudad para rescatar a Mino. Y acá agarrate de tu cuñada porque en toda la misión va a explotar el justómetro de la cantidad de casualidades que acompañan a los amiguetes. En un momento lo están por agarrar a unos zombies pero justo, justo, justo cae Alita para salvarlo. En otro momento están caminando para entrar a la ciudad y casi que los agarran los milicos pero justo, justo, justo caen otros rebeldes y los salvan. En otro momento se infiltran en los laboratorios con unos trajes militares que ni se molestan en explicar de dónde los sacaron y casi los atraban pero justo, justo, justo Mino piensa. Cierto que soy oriental, seguramente son artes marciales. Y sí, sabe. En otro momento lo están por volver a atrapar de nuevo pero justo, justo, justo la ventana da a una pileta y ellos se tiran y no les pasa nada. En otro momento Alita se escapa en un colectivo con otros secuestrados y los para la policía y los está por atrapar pero justo, justo, justo frenó el micro abajo de una grúa que maneja otro del grupo que les tira un gancho y los salva. Y en otro momento están por atrapar a la muchachada pero justo, justo, justo está ahí uno de los infiltrados. ¡Multo coincidenche! Ah, claro, no te conté. Varias escenas atrás cuando los rescata tu grupo de rebeldes descubrimos que el líder de este grupo es nada más, ni nada de nos ni nada más que el de Black Mirror. ¿Cómo sobrevivió a ese lanzazo? ¿Y qué hizo durante todo este tiempo? Son preguntas que jamás encontrarán respuestas. ¿Está claro? Ok, polilla. La buena noticia en todo esto es que Teresa descubre que la sangre de Thomas es la cura indiscutible para el virus. La mala noticia es que el de Game of Thrones se convierte en zombie y Thomas tiene que matarlo. A todo esto, un grupo de rebeldes se metió en la ciudad y empezó a romper todo y a tirar bombazos para todos lados. Thomas y Teresa logran salir a una terraza de un edificio que se estaba por derrumbar y parecía que se iban a morir. Pero justo, justo, justo cae la banda con su nave. Teresa ayuda al malherido Thomas a subir a la nave pero después ella se da cuenta que no llega a subir. ¿Por qué? Se pregunta uno en casa si pudiste tirar a un chabón a la nave claramente tenés fuerzas para asaltar vos pero se ve que no tiene ni fuerza ni ganas de vivir porque se deja morir. La cosa termina con todos los sobrevivientes viviendo en una isla re felices, re contentos y re tranquilos y con Thomas metiendo la mano en el bolsillo encontrando la cura para el virus zombie y pensando la voy a vender y me voy a llenar de grita. Fin. ¿Saben que fue malísimo malísimo con M de mierda? Que en ningún momento Thomas se encontró con los padres de Chuck para darles el muñequito. Estuve toda la saga esperando que pase eso y no pasó. ¡Una locura! ¡Me tomaron el pelo! Esto fue Más Ruanas Resumidas y no más. Si querés ver más resúmenes de sagas adolescentes te dejo algunos para acá. Y no te vayas ni en el caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.